qué pedo raza bueno en esta vez vamos a bueno voy a tratar de editar este quiero armar una base una base pero chingona de guerra para que no me quiten muy fácilmente las estrellas las tres estrellitas como ven ustedes mi base que tengo pero el base normal no es de guerra esta vamos a vamos a buscar base de guerra aquí está vamos a ver aquí es en medio quiero tratar de hacerla lo más chingón que pueda y pues lo que lo más defensiva que que pueda verdad porque no quiero no quiero este perder vamos a vamos a agarrar muros no primero no lo voy a poner ahí pero lo voy a recoger voy a agarrar una como se llama este esto vamos a ver a donde la ponemos si la ponemos aquí a este lado creo que sería un pero tenemos que poner unas tres así alrededor de la casa para que bueno vamos a ponerla aquí tres la otra tendría que ponerla acá a este lado la otra tendría que ponerla por acá por acá ahí creo pero esta vamos a ponerla un poquito más cerca porque si no pues me van a atacar por aquí en medio no queremos eso pues no queremos eso pues no queremos eso que me atacan por en medio ah pues vamos a poner esta acá vamos a poner esta arquera aquí también vamos a poner esta arquera aquí también vamos a poner esta otra aquí esta otra acá esta otra acá ahí la vamos a dejar ahí la vamos a dejar ahí vamos a dejar el castillo el castillo este que más como le podemos hacer aquí mmm este este bueno voy a poner este aquí ahí vamos a poner el castillo hasta acá y acá este vámonos hasta acá lo vamos a arrastrar ok ahí está ya ahora lo que vamos a tratar de hacer vamos a marcar otro muro pero este vamos a poner este vamos a poner ahí hasta acá hasta ahí porque no la veo vamos a poner ah que hay poquito de este entonces le vamos a poner pinche muro pinche este hasta ahí hasta ahí llega vamos a tratar de como darle para acá me quedan 150 todavía vamos a tratar de ponerlo hasta acá esto también para acá esto para acá esto para acá esto para acá esto para ahí oh no esto para acá nada pero marcar fila para acá pero agarramos esto para acá la probo para acá ok ahí ya tenemos ahí tenemos una base más o menos bueno entonces que es lo que podemos hacer aquí para no dejar esos huecos en medio ahí por la casa pues vamos a ver chavos vamos a ver ustedes comenten ahí comenten déjenme unas ideas por lo menos como hacer una buena base bien chingona y vamos a tratar de hacerla como ustedes ustedes la tengan o como ustedes sugieran paparrapa vamos a ver vamos a poner una donde está la torre de mago una torre de mago aquí otra torre de mago aquí otra torre de mago aquí ya que solo tengo tres vamos a ponerla acá vamos a pegarla un poco más ok ya que tengo la torre de mago así vamos a poner donde están los cañones aquí están vamos a poner un cañón ahí aquí otro aquí uno tengo que ponerla cerca para la casa porque bueno ya ves como atacan con dragones también y pues aquí tengo que poner una porque aquí no tengo nada por acá ok donde están los morteros ahora estos tengo que poner acá una aquí no esta casa como que esta base como que me está gustando me está gustando esta base como que siento que va a ser chingona pero tiene que tiene que abarcar más la casa porque si no abarca la casa valió chichas de gallina dicen por ahí pero cuánto tengo nomás tengo un cañón más este cañón lo podría utilizar ay este cañón como lo podría utilizar vamos a ver vamos a ver o aquí tengo estos estas teslas las vamos a utilizar aquí esta otra aquí aquí esta otra aquí y y ¿dónde están? esta bomba ¿puedo utilizar una acá? no pero no, 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 no sería bueno lo que tengo que utilizar aquí es este Pero este tiene que estar tirando para Pero tiene que estar más para el medio Pero estos espacios no me gustan aquí Tenemos que poner estos globos aquí Para que Vamos a ver, aquí tengo dos de estos Vamos a poner uno acá Y el otro Ahora tengo más globos Este globo lo ponemos Un poquito para acá Este otro globo lo ponemos para acá chicos Yo creo que ¿Cómo ven ustedes? ¿Va bien esta base o no? Vamos a poner esta para acá Que tal que Ataquen por acá Y tiene que estar un globo fuerte Vamos a ver si esta bomba cabe aquí Eso maestro, si cabe Esta bomba lo ponemos para acá Esta bomba lo ponemos para acá Esta la ponemos para acá Esta la ponemos para acá Esta la ponemos para acá Esta para acá Tenemos que poner al cuatro alrededor Aquí faltar Aquí faltaría una Aquí faltaría sport Aquí faltaría una Tanto en la orilla no, porque por ahí no va a entrar este cabrón Bueno, esta bomba, aquí tengo dos, esta bomba, esto lo voy a hacer un poquito para atrás, acá Esta bomba creo que aquí me quedaría bien Ok, ya sé que voy a hacer, voy a hacer esta para acá, un poquito para acá Venga esta para acá, y venga esta bomba para acá Creo que así está bien ¿Cómo ven chicos? Se ve que es una buena base, ¿verdad? ¿O no? Una buena base para que ustedes la vayan armando, si ustedes la quieren así Vamos a ver... Ay, ahí me lo mami Trágame un pedazo a mí, vamos a ver... A mi esposa que anda por aquí, pues, hay que aprovecharlo ahorita que anda por aquí Vamos a ver... Creo que ya me sobra una... Una torre de arqueras... Este se va a hacer que la voy a poner... Aquí en la esquina... Ah, este pedazo que feo, este... Te amo... Te amo... Te amo... Vamos a ver... Bueno, vamos a cerrar este... vamos a cerrarlo hasta acá vamos a cerrarlo oh my god tengo poquitos pero creo que no es justo para los voy a poner una aqui y otra aca pero que putas puedo poner ahi oh tengo un cañon este cañon lo puedo poner aca el rey bárbaro por aca y aca a este lado vamos a poner ya esta vamos a cerrar vamos a cerrar nombre esta lo va a recoger no es necesario vamos a ver hasta ahi vamos a ir para aca hasta ahi de ahi para aca trece si no me va a alcanzar seis vamos a ver si me alcanza para el rey dos no me alcanzo ni mierda me falto me falto pero este ese que me falto se lo voy a quitar a uno de aqui ahi esta jaja oh pero vamos a ver ahora se ve todo junto se ve todo muy pegada pero no lo quiero hacer asi bueno creo que este video se esta yendo muy 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 largo entonces lo voy a voy a tener que pararlo y este seguir continuando con la segunda parte ok chico bueno los 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 veo en el otro video chico porque este va a ser la primera parte el otro va a ser la segunda parte de como editar una base de guerra bien chingona eh ok los veo en el otro video chico bye